Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis genial, todo mundo, en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, en mi grupo de Facebook, si estáis, habéis visto este anuncio muchas veces. Si no estáis, pues os cuento que en mi grupo gratuito de Facebook, invité a mi gente a una Masterclass y Caso de Estudio hace unos 15 días o así, en el cual os iba a mostrar cómo conseguí generar 600 dólares en 15 días con un sencillo PDF. Por circunstancias personales, no pude hacer la clase en directo para mi grupo en exclusiva, así que hago la Masterclass y la subo aquí a mi canal de YouTube para que todo el mundo nos beneficiemos de este caso de estudio y Masterclass. Te voy a contar paso a paso cómo conseguí generar 600 dólares en 15 días sin apenas nada, sin gastar nada en publicidad, sin una lista de suscriptores, sin absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Videos como este que te voy a presentar, que es para ganar dinero desde casa sin invertir apenas nada. Mirar, las herramientas que usé para conseguir estos resultados son Facebook Groups para el tráfico gratuito, System Mayo para el embudo de marketing. ¡Ojo! La versión gratuita. No pagué mientras estuve consiguiendo estos resultados. Después sí que pagué, pero de momento no, porque hice la prueba completamente gratis. Y Google Docs para hacer este PDF. Es muy, muy sencillo. Como ves, no es nada complicado. Es algo que podemos conseguir todos a lo largo del tiempo y que es absolutamente escalable y repetible. Ahora mismo yo hice esta primera prueba que voy a usar como una masterclass y caso de estudio y voy a repetirlo varias veces para conseguir el mismo resultado o uno mejor, inclusive porque ya tengo más activos para usar en este tipo de guías. Mirar, antes de que yo lanzara a la venta el PDF, hice un tiempo de pre-venta. Ese tiempo de pre-venta fue de 7 días. ¿Cómo fue la pre-venta? Con anuncios gratuitos. ¿Cómo fueron los anuncios gratuitos? En post dentro de mi grupo de Facebook. Atentos. He dicho mi grupo de Facebook. No cualquier grupo. No haciendo spam en todos los grupos que a mí me dio por entrar. No pagando por autopublicadores. No señor. Creé un grupo específicamente para trabajar con este caso de estudio que os estoy presentando. Sin usar clickbaits, sin usar publicidad de pago, sin usar listas de suscriptores. Todo perfectamente en orgánico y muy sencillito. Te voy a enseñar los resultados que conseguí. Esto está en riguroso directo. En directo. No es un pantallazo. No es una foto. Es en directo. ¿Ves? Aquí está mi ratón. Me muevo para arriba o para abajo. Esta es la cantidad a la que he llegado ahora. Cuando yo presenté este caso de estudio para mi gente, tenía 600. Es decir, han subido 110 dólares más. Y esto es lo que quiero que veas. Este es el embudo que hice. Quiero que veas las fechas. Vamos a ver si podemos ver las fechas. Vamos a ver cuándo creamos este embudo de venta. Esto es Sistema Yo. En Sistema Yo. Donde he trabajado todo. Mira, creé el embudo el 14 de mayo del 2020. 14 de mayo. Hoy es 26 de junio del 2020. Es decir, ha pasado un mes y un poco más. Un mes y 10 días aproximadamente. En ese mes y 10 días he generado los 700 y algo que te he mostrado. ¿Vale? Entonces, los primeros 15 días, que fue los días del empuje más fuerte, en esos primeros días generé los 600 dólares. Vamos a ver cómo lo hicimos paso a paso. Antes de que empecemos con el paso 1, 2, 3, 4, al que sigue, quiero decirte que hubo un tiempo de preventa dentro del grupo y ese tiempo de preventa fue de 7 días. Que los anuncios gratuitos fueron estrictamente con posts de Facebook dentro del grupo. Sin usar clickbaits. Sin pagar publicidad. Sin listas de suscriptores. Todos 100% en orgánico. 15 días. Sin pagar nada. Y puedes generar un buen ingreso rápidamente. Ahora sí, vamos a ver paso a paso cómo hice para generar estos ingresos. Mira, el paso número 1 para que tú puedas tener estos ingresos en 15 días es crear un grupo de Facebook de nicho. Tiene que ser de nicho. No puede ser un grupo genérico. Tiene que ser un grupo perfectamente orientado a lo que tú quieres. En mi caso fue de marketing de CPA o marketing de afiliados. Te lo voy a mostrar en directo. Este es uno de los grupos que tengo. Míos. Propios. Yo soy administradora. Yo no voy a spamear otros grupos. No voy a meter cosas que otro grupo no quiere. No voy a pedir permiso para promocionarme. Por lo tanto, yo lo que hice como paso número 1 es crear un grupo de Facebook. Ese grupo lo alimenté durante un tiempo. ¿Qué tiempo? 30 días. Para obtener estos resultados rápidos, explosivos, tú tienes que trabajar un poco antes. No es simplemente abrir el carrito de compras y en 15 días generar 600 dólares. No. Hay trabajo detrás. Y eso es justamente lo que te estoy mostrando. El trabajo que hay detrás. Paso número 1. Crear un grupo de Facebook. En este caso, este no es el grupo en el que generé. Pero sí es el tipo de grupo que yo estoy utilizando. En este caso, es tipo de emprendedores, buenos negocios online. Hablamos de cómo hacer buenos negocios online. Y como ves aquí, está el grupo. Yo soy la administradora. Hay una cantidad de miembros. Tengo una cantidad de posts que necesitan ser aprobados. Gente que quiere unirse al grupo. Y bueno, la presentación es una comunidad de emprendedores digitales, establecidos y novatos. Hechas para conectar. Bla, 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 bla. Lo que se puede y lo que no se puede hacer. En fin. Y dentro del grupo, insisto, este no es. Pero no voy a mostrar el real para proteger ese activo. Bueno, pues ahí está. Yo voy publicando cosas. Voy haciendo, en este caso es una réplica de otro grupo que tengo por ahí. Y voy metiendo contenido que a la gente le puede gustar. Como ves, tengo también unidades para que la gente pueda empezar a aprender. Es decir, estoy dando contenido gratis antes de pedir nada a cambio. Les doy primero contenido gratis y después ya hablamos de que ellos me den algo a cambio de este contenido gratis que les estoy poniendo. Ese es el paso número uno. Créate un grupo de Facebook propio de nicho y aporta valor durante unos días específicamente. Deja entrar a la gente y aporta valor. Ve filtrándola. No dejes entrar a cualquier persona. Tú la vas filtrando. Ese es el paso número uno. El paso número dos es crear el índice de lo que será tu futuro PDF. Atento. Aquí hay varias opciones. Yo, personalmente, yo, Betty Romerito, tengo una experiencia muy amplia en marketing CPA, en marketing de afiliados y en infoproductos. Por lo tanto, yo hice mi guía desde cero con todo lo que me ha tocado vivir para trabajar con un nicho específicamente de hacer dinero online. Con esa experiencia yo hice mi propia guía. No quiere decir que tú la tengas que hacer desde cero, sobre todo si eres novato y quieres empezar a implementar esto que te estoy diciendo hoy. Si eres novato, prueba con PLR. Descárgate un PLR. Y si no sabes lo que es un PLR, aquí arriba te voy a poner un par de videos para que veas lo que es el PLR y cómo te puede servir en tu negocio. Descárgate esos PLRs de muy buena calidad, elígelos muy bien. Estarán en inglés, no importa, tradúcelos o mándalos traducir. Si te vas a Fiverr, te cobrarán muy poquito, 5, 10, 15 dólares. Si tú planeas o la idea es que ingreses más de 500, con toda tranquilidad puedes traducirlos. Puedes traducirlos tú con Google Translator, sí, sí puedes. Pero serán de menos calidad y queremos que sea una guía de gran calidad. En mi caso fue una guía de 60 páginas con pantallazos incluidos, con imágenes de cómo empezar de cero a un punto X de conocimiento. No te voy a decir cuál es la guía, la gente que está en mi grupo de Facebook ya lo sabe, lo ha vivido directamente. Y los que no están dentro de mi grupo, bueno, pues es una guía que te va a servir para generar ingresos en X nicho. Bueno, ese es el paso número 2, crear el índice. ¿Cómo lo vas a crear? Muy fácil. Si tú tienes Gmail, tienes Google Docs. En Google Docs tú te vas a ir y vas a empezar a trabajar tu guía. Vamos a verlo en directo. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en esta guía. ¿Cómo ganar dinero con Clickbank en 2020? Así de titulado. ¿Cómo ganar dinero en Clickbank en 2020 sin tonterías? ¿Te creas el índice? En este caso no está el índice completo porque ya la tengo bastante, bastante avanzada. Pero vamos a suponer que pongo aquí el esquema. Voy a modificar esto para acá. ¿Ves? Aquí está. ¿Cómo ganar dinero con Clickbank sin tonterías? Lo vas a aprender. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? El mercado, la plataforma, por qué, pros y contras, bla, 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 bla. El tráfico, los options, la página de agradecimiento. El marketing por correo electrónico, retargeting, creación de los enlaces, escalar, poseer oferta, en fin. Yo ya tengo el índice creado. Y estoy desarrollando cada uno de los contenidos. En este caso, la guía también es mía, es propia, porque yo puedo redactar estos contenidos. Pero insisto, tú no hace falta que seas un experto, sino con que conozcas es suficiente. Te vas a buscar buenos productos PLRs y con eso puedes trabajar los contenidos de tus guías. Por ejemplo, buscas en Google, ¿ves? Aquí, por ejemplo, marketing, me lo voy a inventar todo. Marketing de afiliados PLR. Y te van a aparecer un montón de PLRs. PLR, consejos para hacer PLR, marketing de afiliados que es, por ejemplo, aquí, productos PLR. Le das clic a PLR y viene una serie de productos. Tienes que buscar, sobre todo, que sean de buena calidad. Por favor, si no es de buena calidad. Si no tiene al menos 30, 40 páginas, no lo compres. Este, por ejemplo, que dice... The comprehensive guide of finding your perfect woman, 31 páginas, no la compres. Siento un wise to be happy lasting, 23 páginas, no la compres. Theing with, 23, no la compres. Porque son muy pocas. Y la primera, la segunda, la cuarta, y la penúltima y última son de presentación, del autor, de lo que sea. Y en realidad te quedas en nada. Entonces, esas no. Yo lo que hago cuando quiero hacerlo, porque yo creo mis propios productos, es buscar PLRs de calidad. Anglos, por ejemplo, afiliate, la misma, afiliate, marketing, PLR. Y aquí sí me lo pone. New affiliate marketing PLR, 12,590 palabras de PLR de marketing de afiliados. Affiliate marketing PLR, big quality. Affiliate marketing PLR, videos. Affiliate marketing free. Este no. Los que son gratuitos, no. Porque no tienen la calidad que yo quiero. Y tú ya vas mirando y lo vas haciendo. Puedes bajarte los gratuitos, free. Y así ya no te cuesta nada. ¿Ves? Tres herramientas. Super affiliate general, mil commissions. Payment system merchant. Y tú vas a tener que traducir. Affiliate marketing, Google Adsense, Google Profits. ¿Ves? Estas son pocas cosas, así que tendrías que buscar. Estos son artículos. Free PLR articles. Entonces, no son artículos. Yo quiero que busques e-books. Así que si ves que es artículo, entonces no. Artículos, no. E-books. PLR e-books. Encontrarás alguno bueno. Si vas buscando, tú vas a encontrar buenos. Ves, PLR autoresponder, e-books, bla, 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 bla. Y ya está. Asegúrate que sean PLR, no MRR, o XRR. ¿Ves? Este está bien. 20, 30, 40. Getting traffic for the site. Esa es la tabla de contenidos. Este estaría bien. ¿Vale? Bueno, lo vas a buscar. Y ese va a ser el siguiente paso. Crearte la guía, el índice, para crear tu guía. Tu futuro PDF. ¿Dónde lo vas a hacer? Pues en Google Docs, como te lo he mostrado. El paso número tres es registrarte en la prueba de System.io. Y hacer el embudo. ¿Por qué con System.io y no con ClickFunnels? Con Builderal, con Caibio, con Cartra. Pues porque System.io es increíblemente fácil de vincular con tu PayPal. Y además es el más accesible del mercado. Si se te pasa por algún casual la fase de prueba y tienes que pagar, solo cuesta 27 dólares. Si se te pasa por un casual la prueba con ClickFunnels, tienes que pagar 97 dólares. Si se te pasa con Caibio, 70 dólares. O 69, me parece que está. Si se te pasa con Cartra, 97 dólares. Si se te pasa con System.io, bueno, pues son 27 dólares. Más o menos asequible. Y se puede uno recuperar de 27 dólares. De 100 ya no es tan fácil. ¿Vale? Por eso en System.io. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a la prueba de System.io. Para que veas cómo es. Ya te lo he mostrado. Es este. Es aquí donde yo hice este embudo. Y hay más. ¿Ves? He hecho otros. Está este, por ejemplo, de recuperar cuentas de Facebook. Si le doy click aquí, viene el orden form. El Thank You Page. Y yo puedo hacer la página de venta si quiero. Si le doy click a ver. Quiero que veas que es muy bonito. ¿Ves? Me tiro un melito. Recuperar tus cuentos con este script. Si, quiero mis cuentas de vuelta. Bla, bla, bla. Y es muy fácil esta integración. Súper fácil. Tú le pones el precio. Y se acabó. En este caso es de 7 dólares. ¿Ves? Tu información está segura. En mi caso personal, este embudo lo he usado de página de ventas. Porque no tiene gran cosa. Como hablé de él en un post y en un video. No le hice nada más. Pero tú puedes hacer embudos completísimos. Voy nuevamente a los embudos. El caso. No te quiero enredar más con esto. El caso es que tú tienes una prueba de 30 días a día de hoy. Estaban planificando ya migrarla a 14 días. Aún así, 14 días es suficiente. A mí me bastaron 14 días para generar los 600 dólares. Por lo tanto, aunque tú no tengas los mismos resultados que yo. Porque no eres tan experto como yo. Ni tienes las habilidades que tengo yo a través de los años de experiencia. Al menos 200 o 300 dólares sí que puedes conseguir. Vale. Paso número 3. Te registras en la prueba de Sistema Yo. Y haces el embudo. Haces una página de ventas. Un carrito de compra. Y una página de gracias. Voy a tener que volver para mostrártelo. Aquí. Por ejemplo, voy a poner este. Affiliate Marketing. De ejemplo. Tienes Content Page. Squeeze Page. Thank You Page. Preset. Y se acabó. Estas son cuatro pasos. Pero tú puedes tener menos. Está el Content. Vamos a verlo. Y es una página de contenido. En la cual tú vas a presentar tu producto. En este caso presentarías tu guía. Tu PDF. De X páginas. La mía fue de 60 y algo. Ahí lo pones. Le pones a los botoncitos para que se vayan al carrito de compra. Esa es la página 1. Luego la página 2. Es el carrito de compra. Este no estaría porque es un squeeze. Lo puedes poner. Aquí ya te consigues a los suscriptores. Para que después te envíes email marketing. Pero ese no es el caso. Vamos a hacerlo más sencillo. Le pones el Content Page. Que es la página de ventas. Luego del contenido. Esta. En lugar del squeeze. Sería. Sería. El Order Form. Vamos a poner. Pago. Por ejemplo. Y vamos a poner. Order Form. Save. Thank You. Order Form. Save. Ve que lo estoy haciendo en directo. Es súper fácil. El Content. Que ya lo tienes. El Order Form. Lo pongo aquí. Y la Thank You Page. Se acabó. Este no me interesa. Y este no me interesa. Pues ya estará ahí. Yo elijo la que a mí me guste. Vamos a poner que sea esta. Seleccionar. Ya está seleccionada. Le pongo el precio. El plan de precios. Aquí le voy a poner. Cuánto voy a cobrar. Yo ya tengo varios aquí. One Shot. Es decir. Un solo pago. Que sea un solo pago. De 7 dólares. Ya está. Todo muy bien. Y le doy a crear. Save. Y lo creo. Y si no tengo ninguno. Creo un nuevo paso. Y se va a llamar. Por ejemplo. Guía. Master Class. El precio oficial. Va a ser One Time. Aquí me pide el nombre del plan. Yo suelo poner la misma. En el Inner y el Tal. Aquí me pone esta zona. ¿Qué va a decir cuando me lo compren? Y cuando me lo compren. Pues va a decir lo mismo. Guía Master Class. ¿Qué tipo de plan va a ser? Un pago. Suscripción. O un plan de pagos. Un pago. ¿Cuánto va a costar? Pues vamos a poner 7 dólares. Este es otro tip que te doy. Que no sea más allá de 7 dólares. Para que la gente pueda animarse a comprarla. Y conocerte. Si no eres mundialmente conocido en la esfera del marketing. Pon un precio que sea realmente sencillo. Entre 3 y 7 dólares. 3 y 7. Y ya está. Entonces le damos Save. Y ya tenemos aquí la Guía Master Class. Fácilmente. Y así cuando la gente vaya a esta orden de pago. Y quiera pagar aquí. En Submit Pay. Le va a aparecer 7 dólares. Muy sencillo. Muy muy fácil. Tú lo tienes que poner en español. Lo tienes que arreglar. Pero eso no te va a costar absolutamente nada. Te voy a poner aquí un enlace. A donde presento la página. Y verás como es muy sencillo manipularla. Le das al editar. Te lo voy a enseñar súper rápido. No puedo evitarlo. Y aquí por ejemplo. En lugar de 97. ¿Ves? Le pones 7. Ya está. Fácil. One time payment for life. Bla, bla, bla. Es muy fácil. Milling details. Esto no lo vas a tocar. Esto lo tocará la página solita. Tú no tienes que hacer nada. Esto sí porque es la página de presentación. Y te lo vas a poner en español. La guardas. Te vas. Y ya dejas el embudo listo. Se acabó. Ya no tienes nada más que hacer. Y acabamos con este paso número 3. Que es hacer el embudo. Ya tenemos el embudo. Ya tenemos el grupo. En el cual vamos a promover nuestro producto. Ya tenemos el índice de lo que va a ser nuestra guía. Ya tenemos la prueba de Sistemaio. Y hemos hecho el embudo. Y vamos a empezar la publicación durante 7 días seguidos. Diariamente. Al menos una vez al día. Con el contenido de la guía. ¿Qué tipo de publicación? Este tipo. Este es el tipo de publicación de la que os he hablado. Mirad. El 11 de mayo. Que aún no había lanzado. Trabajando fuerte. 50.000 páginas de valor absoluto. Hice una portada en Canva. Que es gratuita. La hice yo. Que no soy diseñadora. Vosotros también podéis hacerla. Domina, bla, bla, bla. Ahí está. Y la gente empezó a comentar y a compartir. Está muy bien. Y luego hice algunas preguntas. ¿Qué precio debería tener? La gente me responde. En fin. Luego hice otras publicaciones que tienen que ver con esto. Como esta. 13 de mayo. Si veis la otra fue el 11. Este es el 13. Pero seguí haciéndolas diariamente con pequeñas dosis de lo que había adentro. Para los que preguntan. Esta es la tabla de contenidos. Por lo tanto la gente ya sabía lo que iba a comprar. Y sabía si le iba a gustar. ¿O no? Están las compartidas. Los shares. Las reacciones. Todo muy bien. Y así seguí publicando durante 7 días seguidos diariamente. Al menos una vez al día con el contenido. No solamente el índice. Fui poniendo también pequeños párrafos del contenido. Para que la gente viera lo que había. De lo que se iba a tratar. Y así se animaran a comprar. Después de eso. 48 horas antes de la apertura del carrito. Vamos a generar expectativa. De esta forma. Mirar. Aquí está el 14 de mayo. Y este es el 15 de mayo. Mañana a la venta. Y mirar lo que puse yo. Nos gustaría promoverla como afiliados generarse algunos dinerillos. Y esta es la presentación de la guía. Es parte del contenido. Es la hoja número uno. Después de tantas pruebas. Y así la gente sabe lo que hay dentro. No hay ningún problema. Y luego ya estamos a la venta. Ir preparando 7 dólares. Yo la saco de 7 dólares. La página de ventas. Blah, blah, blah. Ni siquiera está una imagen bonita. Simplemente. Si veis. Es la página de ventas de Sistema Yo. ¿Ves? Tips Gana Más. Es mi subdominio. Y aquí está. Sin más. Esta creó mucha expectativa. Mirar. 52. 30 comentarios. 2 shares. Esta también. Y así. Tú vas a crear la expectativa. 48 horas antes de que la lances. Entonces en cuanto a la lanzas. Si tienes programa de afiliados. Bueno. Lo puedes hacer. Atento. Si estás en Sistema Yo. Automáticamente. En automático. Tú tienes el sistema de afiliados. Simplemente le tienes que decir a la herramienta. ¿Quieres venderla como afiliado también? ¿Sí o no? Y si tú dices que sí. Pues bueno. La subes al Marketplace. Y ya puedes venderla como afiliado. Mira. Te la voy a poner aquí. Mirar. Es esto. Si tú te vas al Dashboard. Te vas al Marketplace. Y en el Marketplace. Tú aquí puedes subir. El curso que tú quieras. Entonces. Te vas a tu producto. Y aquí le dices. Your Affiliate Program. Le das click a Your Affiliate Program. Le das a los settings. Lo programas. Y ya está. ¿Ves? Esto es la gente que estuvo. Promoviendo mi guía. Algunos ganaron dinero. Otros no. Pero. Tenemos ahí. El programa de afiliados. Yo lo tengo a 30 días. Blah, 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 blah. Y tú también puedes hacer que la gente. Lo promueva como afiliado. Y que se ganen algún dinero. Eso también es posible hacerlo. Con Sistema Yo. De manera automática. Ya lo tenemos. Están las publicaciones ahí. ¿Qué pasa después? En cuanto abrimos el carrito de compra. Ahí empiezan las ventas. Bueno. Aquí ya estamos. Estamos a la venta y tal. Empiezas a recibir el feedback de la gente. Y algo súper, súper importante. Es que tú tienes que agradecer a los primeros que te han comprado. ¿Cómo lo vas a hacer? Mirar. Yo puse esta publicación para agradecer a los primeros compradores. A los que compraron la guía con regalo. Revisar el correo de compra. Yo en ningún momento. Es mayo 17. Mirar la fecha. Mayo 17. En ningún momento dije que habría un regalo especial. Sin embargo. Ofrecí un regalo especial. Sorpresa a la gente. Entonces la gente. Mira lo que me llegó. Y me ponen cosas muy chulas. Y quieren comprar la guía. En fin. Había 31 comentarios. 15 reacciones. Súper bien. 17 de mayo. ¿Qué pasó el día anterior? Este es el 17. El día anterior. El 16. Antes que nada. Les di las gracias a los primeros compradores. Si recordáis. El carrillo de compra. Lo abrimos. El día 15. Este es el primer día de venta. El día 16. Y este es el 17. El 16. Les di las gracias a los primeros compradores. Especialmente a los primeros capitanes. Porque la verdad que la gente que confía en mí. Merecen un trato súper especial. Y yo quiero que ellos siempre se sientan. Como lo que son para mí. Gente especial. A la cual yo le dedico todos mis esfuerzos. Ahí está. En unos minutos. En unos minutos acabamos el lanzamiento exclusivo para el grupo. Empiezo para el lanzamiento a todo el público. Este lanzamiento va a ser exclusivo para tu grupo. El regalo va a ser exclusivo para tu grupo. No se lo pongas a todo el público. En unos minutos el regalo exclusivo se cierra para siempre. Los que han aprovechado. Y ya saben cuál es. Enhorabuena. No vas a decir qué regalo es. No lo digas nunca. Sigue creando la expectativa. La gente tiene que saber que hay algo especial para ellos. Pero no les vas a decir cuál. Y además les pedí a cada uno de ellos que por favor no dijeran que era el regalo especial. Y hubo otra avalancha. Y la gente dice dónde puedo comprar. Y las ventas siguieron. El día 17 volví a reforzar los que compraron la guía con regalo. Revisadlo. Más buenas reacciones. Más comentarios. Me llevó. Fíjate que me lo han puesto. Y no han puesto qué era. Entonces estaba muy 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 bien. Eso es. Para que tú abras el carrito de compras. Ya lo tienes ahí. Para acelerar la venta. Hemos felicitado a los primeros compradores. Que son estos 16 y 17. Y vamos a empezar a meter Scarcity. ¿Cómo metemos Scarcity? Pues con este tipo de publicación. En unos minutos se cierra para siempre. Los que han aprovechado bien. Y los que no. Aún estaban a tiempo. Porque se cerraba. Lo aumenté 24 horas más. Entonces la gente estaba muy muy contenta. Porque a mi grupo específicamente. Le dejé hacerlo más tiempo. Y metemos un poco de Scarcity. ¿Cómo lo hacemos? Mirar. Aquí le he puesto el día 16. A todos mis capitales. Que son los primeros compradores. Que yo los tengo así catalogados. Acaba el lanzamiento con mi regalo especial. Un regalo de muchísimo valor. Que vale muchísimo más que la guía. La verdad es que así fue. Y la gente empezó a querer entrar ahí. Mira. Ella lo adquirió. Y estaba súper contenta. Porque el regalo. Pues era muy bueno. Y yo les dije aquí. Que era secreto. Que no lo dijera. Se lo pedí aquí. Que no se ve. Y efectivamente dijo que no. Que era un secreto. Y la gente estaba muy contenta. Y eso hizo una bola de nieve. Que hizo que la gente quisiera comprar la guía. Por último. En el paso número 8. Vas a enviar el correo a los compradores. Hemos dicho antes. Que no ibas a pagar nada. Efectivamente. Dentro de la prueba gratuita. De Sistemaio. Tú tienes también. Dentro de los embudos. ¿Ves Funnel? Vamos a hacer este de prueba. Que estamos haciendo. Que es este. Tú tienes reglas. Por ejemplo. Pago. Y te vas a la Automation Rules. Cada que aparezca una nueva venta. ¿Qué hacemos? Pues yo les voy a enviar un correo. Y es Send Email. ¿Qué email les voy a enviar? Si no lo tengo. Lo escribo. Le doy clic. Al lapicito. Y le pongo. Felicitaciones. Nuevo. Marketer. Por ejemplo. Y aquí le pongo. Enhorabuena. Perdón. Buena. Por la decisión. De mejorar tu futuro. Y el de tu familia. Aquí tienes el acceso a mi guía super chuli. Tú le vas a poner el nombre correcto. Y en este caso. Si tú tienes la versión gratuita. No te va a dejar poner enlaces externos. Externos. Es decir. Tú puedes darle aquí. Al clic. Pero no te va a dejar un enlace fuera. De Sistema.io. ¿Qué vas a hacer? Pues puedes hacer una página de entrega. Y dentro de la página de entrega. Subes el contenido. Ves. Add attachment. Y se los entregas. Si no. Lo mandas directamente a donde tú lo tengas. Yo los mandé directamente a mi Google Drive. O a mi Mega. O a mi AS3. Donde yo tengo el producto. Y de ahí lo descargaban. Y además yo les puse. Por ser de los primeros en confiar en mí. Tengo este. Y le ponemos regalo. Sorpresa para ti. Y le ponemos el regalo. Aquí lo que sea. Recibe el curso. Bueno. Recibe el software. 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 Para. Y lo que sea. Para. Generar montones de ventas. Sin mover un dedo. Perdona las faltas. Pero voy súper rápido. Y hablando. Y estuviendo al mismo tiempo. Me cuesta. Sin mover un dedo. Ya está. Le puedes poner el nombre. Enhorabuena. Y le pones el first name. Por ejemplo. Lo copias. Y lo pegas. Y ya te aparecerá. El primer nombre. Bueno. Me dice que con control V. Enhorabuena. Por la decisión. Y ya está. Y lo guardas. Le das a save. Y cada. Bueno. Hay que ponerle el sender. Bla bla bla. Bla bla. Y cada que haya una venta. Van a recibir el email automáticamente. Y tú te olvidas. Está todo en automático. Tú simplemente te dedicas a promover. 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 Solo a promocionar las ventas. Porque. Sistemaio. Ya está preparado para trabajar en automático. Una vez que tú creaste el funnel. Esto. Esta parte. Tú ya te olvidas. Y tú empiezas a trabajar. Para que simplemente haya promoción. Haya ventas. ¿Qué más vas a hacer? Yo le he puesto. Que cada que haya una nueva venta. También haga lo siguiente. Le ponga un tag. ¿Qué tag? El de comprador. Yo. Como tengo compradores. Por ejemplo. Voy a poner CPA. Y. Esta gente. Que yo sé que son compradores. Les voy a poner un tag. Para que yo sepa. También. Que ya han depositado su confianza en mí. Y pueda enviarles más promociones. A compradores 100% seguros. Esto está genial. Tampoco tengo que preocuparme por nada. Porque lo hace solo. Solito. Yo simplemente. Cuando quiera enviar una promoción. Un broadcast. O lo que sea. Me voy a emails. Por ejemplo. Un newsletter. Y en las newsletter. Voy a crear un newsletter. Y le pongo aquí. A donde lo voy a enviar. Aquí están los tags. Y elijo el tag. Y todos los que tengan esta etiqueta. Lo van a recibir. Muy sencillo. Muy fácil. Es una herramienta. Como ves. Un todo en uno. Que a mí. Quiero que sepas. Antes de que pienses. Que cualquier cosa. Que la probé con esto. No la conocía. Es la primera vez. Que la manejo. Con este embudo. Y me ha ido tan bien. Que estoy tan contenta con ella. Que me he quedado con ella. Y por eso la estoy promocionando. Porque me parece muy buena. Y que da muy buenos resultados. Porque sus diseños. Ellos son increíblemente atractivos. Y ayudan mucho a vender. Bueno. Seguimos con nuestro caso de estudio. Paso 8. Correos para los compradores. Y una vez que ya has visto. Cómo se hacen los correos para los compradores. Tú simplemente te dedicas a promocionar. Ahora sí. Ahora sí. Cojas el enlace de la página de ventas. Y puedes empezar a promocionar fuera de tu grupo. Fuera. ¿Cuánto me tardé? Siete días antes exclusivamente en mi grupo. Durante siete días. Que fue en mi caso. Estuve promocionando exclusivamente en mi grupo. Nada más en mi grupo. Con un regalo especial para la gente de mi grupo. A partir del día ocho. Empecé a promocionar por fuera de mi grupo. Sin el regalo especial. Ya no había regalo especial. Era la guía sin más. Y aún así. Hubo bastantes ventas. Porque ya tenía pruebas de pago. Entonces. Esas pruebas de pago. Y de que la gente estaba contenta. Hice unas capturas de pantalla. Y las adicioné en la página de ventas. Esto refuerza. Como sabes muy bien. La confianza en la gente. Y compran con más facilidad. Y esa guía de siete dolaritos. Me generó al final. Como ya lo has visto al principio en la pantalla. 700 dólares. Un poquito más de 700 dólares. En un plazo de 30 días. Los primeros 600 en 15 días. Y lo demás. Como ya dejé de promocionar. Entró. Las siguientes 100 dólares. Entraron en los siguientes 15 días. Como ves. No es difícil. Me salté un paso. Que es. Una vez que ya tengas tu guía. Aquí. Cuando ya la hayas terminado. Simplemente te vas a tu Google Docs. A tu Google Docs. Aquí. Y le das clic en archivo. Descargar como PDF. Y ya tienes el PDF. ¿Qué haces antes? Le he dado un Enter. Te vas a Canva. La herramienta Canva. Y dentro de Canva. Te haces una portada. Le pones por ejemplo. A4. Y desaparecen documentos A4. Y hay un montón. ¿Ves? Por ejemplo esta. Y tú simplemente ya la decoras. La haces a tu gusto. ¿Ves? Y aquí por ejemplo tenemos. Marketing de afiliados. Sin tonterías. Que es como yo le he puesto. Esta foto. La quitas. Esto lo subes. Le ponemos aquí el. Por ejemplo. El primerito. Y aquí le pones la web. Si quieres. Si no. No. Y aquí le pones una foto bonita. Ellos tienen fotos. ¿Ves? Esta por ejemplo. Ahí lo tienes. Marketing de afiliados. Sin tonterías. Aquí está chulísimo. Y como no se ve. La pones en color. Blanco. Abajo no se ve. Así que este fondo. Lo vamos a poner de un tono. Va a quedar. Probablemente un poco horrible. Pero bueno. Es por ir rapidito. Así es bonito. Pero sigue sin verse la parte de abajo. Entonces aquí tenemos. Ah. Un elemento. Este elemento que no vemos aquí. ¿Ves? Esta parte azul. Hay un elemento que es blanco. Y lo vamos a poner. Por ejemplo. Rojo. Ah. Me gusta. Me gusta. Ahí está. Mira que bonito ha quedado. Marketing de afiliados. Sin tonterías. Me gusta muchísimo. Y aquí vamos a ponerle. Igual me lo quedo. Guía rápida. Guía de iniciación. Como es blanco. No se va a ver. Y lo vamos a poner. En negro. Aquí esto. Negro. Genial. Lo voy a poner. Ves aquí está el 40%. Le voy a dar. Al 80%. Por ejemplo. 75%. Ahí está. Míralo. Guía de iniciación. Vamos a ponerle un amarillo. Porque así parece que no se ve. Ahí está. Guía de iniciación. Marketing de afiliados. Sin tonterías. Le tiro merito. Y aquí. Le voy a poner. La web de venta. O no le pongo nada. Simplemente. Guía de marketing. De afiliados. Sin tonterías. Ya está. Estas páginas. Que no las quiero. Simplemente las elimino. Y ya está. Y esta la guardo. Como JPG. Y cuando la guarde. Como JPG. La voy a poner. Aquí. En esta parte. Vamos a hacerlo. Para que veas. Que es realmente sencillo. Ya está. Así que la voy a descargar. Ves. La voy a descargar. No voy a poner un PDF. Porque pesa mucho. Un JPG. Lo descargo. Me dice que está en ello. Ya está. Que bonita es. Fuera. Me voy aquí. Y simplemente inserto la imagen. Insertar. Imagen. Subo del ordenador. La busco. Ves. Ahí está. Le doy. Open. Genial. Genial. La puede ser un poquito más grande. Si me deja. Probablemente no me deje. Y ya está. La portada. Aquí. De afiliados. Sin tonterías. Con el dinero. Con click. Con 20 guías sin tonterías. Bla 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 bla. Y ya. La guía está ahí. Esta la voy a quitar. Porque es una guía. En la que estoy trabajando. Así que la quito ya. Y eso es para crear. El PDF. Que nos había faltado. Ya está. Entonces ahora sí. Ya lo puedes entregar. Cuando crees tu embudo. En la parte número 8. Que envías el correo. A los compradores. Con su contenido. Ya está. Todo completo. 15 días. 600 dólares. Súper fácil. ¿Qué tuve que hacer antes? Crear el grupo. ¿Cuánto tardé en llenarlo de gente? 30 días. Durante esos 30 días. Yo compartí contenido de valor para mi nicho. Después creé la guía con las cosas que la misma gente en los comentarios va pidiendo. Pues tú lo haces. Y una vez que lo hagas. Haces todo el proceso que hemos visto ahora. Para poder generar ingresos. En un tiempo relativamente corto. El tiempo de recoger el dinero es pronto. 15 días. Prontito. Pero el tiempo de preparar todo para empezar a cosechar dinero es un poco más largo. Son 30 días. Más 7 de preventa son 37 días. Y luego ya viene lo demás. Mis resultados personales no quiere decir que a ti te sea igual de rápido o igual de fácil. Has visto que yo tengo experiencia y que me muevo con muchísima soltura en las herramientas. Así que no me cuesta apenas nada hacer los embudos ni nada. El embudo que yo hice aquí en Sistemaio me costó hacerlo. No te voy a mentir. 30 minutos. 30 minutos. Todo. La integración con Paypal. Porque como ya te dije yo no conocía la herramienta. Fue la primera vez que la usé. No vi ni un solo tutorial. Lo hice todo como decimos en España a pelo. Integré con Paypal. Eso fue lo que me costó más trabajo. Eso me costó como 15 minutos. Y los otros 15 en hacer todo el sistema. Súper fácil y súper rápido. Porque la herramienta puede hacerlo fácil y rápido. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque es un video largo y denso. Espero que te haya servido. Que te haya sido súper útil. Que te dé ideas de cómo puedes empezar a ganar dinero sin invertir. Pero sí tu tiempo. Si tú eres generoso con la gente. La gente es generosa contigo. Empieza siempre dando. No te dé ni vergüenza. Ni desánimo. Ni pienses que les estoy dando todo y no me dan nada a cambio. No. Sé generoso. La generosidad tiene recompensa. El karma existe. Y existe aquí y ahora. No creas que va a venir dentro de tres generaciones a cobrarse lo que hagas hoy. No. Es aquí y ahora. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Marketer. Se despide Betty Romerito. Si tienes dudas. Pues envíame un inbox a mi grupo de Facebook. O contáctame por aquí mismo por el YouTube. O por mi grupo de Facebook. O por donde me estés viendo. Si alguien se ha pirateado este video. Bueno. Pues ya sabes que soy yo. Y que me puedes preguntar a mí sin ningún problema. Y cualquier cosa estoy para ayudarte. Que veas que es sencillo o relativamente sencillo generar ingresos. Y lo dejo hasta aquí que me enrollo mucho. Mucho éxito Marketer. Mira el video. Velo las veces que te haga falta. Y espero que muy pronto me digas que has generado ingresos de esta manera. Que es muy distinta a todo lo que hemos visto antes. A lo que es CPA, afiliados o negocios online. Un abrazo Marketer. Nos vemos en la siguiente. ¡Vamos!